Hola, mi nombre es Yanely Rodríguez, trabajo como promotora en la Policlínica de Padre de las Casas aquí en Puerto Plata. Me cancelaron el estado de licencia médica porque estoy pasando por el proceso de cáncer de mama. Mi coordinadora, la doctora Ada Tavares, recibía la licencia médica y aún así me cancelaron. Asistí donde la doctora Lidia Pérez el día 5 de abril. Mi cancelación fue el 31 de marzo. Cuando asistí donde la doctora Lidia Pérez, ella me entregó esto. Dice, carta de reintegración de la señora Yanely Rodríguez. Me fui tranquila a casa, confié, pasó el mes, no cobré, el seguro médico no lo pagaron. Volví, asistí allá a la gerencia. Me atendió su asistente. Me dijo, tiene que esperar. Le dije, el seguro médico ya se va a vencer. Volví de nuevo, dice que espere. Le digo, no puedo esperar porque el seguro médico ya esté en el aborto. Ya hoy estamos a 14, el mes 5 y todavía Lidia Pérez no deja respuesta. Ya desde el seguro médico solo me quedan días. No he terminado mi radioterapia. Mi tratamiento, se lo dije a Lidia Pérez que me guía y se lo he seguido recortando. Mi tratamiento es 151 mil pesos mensual. Mi radioterapia son 64 mil pesos semanal. Doctora Lidia, usted sabe que yo he ido de manera pacífica. También la doctora Tabare lo sabe. Cuido de la gobernadora también. Señor presidente, le hago un llamado, ya que aquí no me quieren escuchar. Ayude a salvar mi vida. Y un seguro médico, ¿qué voy a hacer? Si para la experiencia hago rifa, mis amistades me ayudan. Señor presidente, las personas que están para cuidar la salud, miren lo que están haciendo conmigo. ¿Qué voy a hacer? Dígame. Los días pasan y son días de angustia. Porque sé que no voy a poder comprar mi tratamiento sin inseguro. Por eso le pido a la gente que tienen amor por el prójimo. Y que se conmuelen el dolor ajeno. Comparte este video. Que llegue hasta el presidente. Ayúdenme a salvar mi vida. Gracias.